Música Música Tenemos otra hermosa concha por favor Si nos indica A ver por favor Tenemos el número de conchas Que están ya Por favor Música Por favor La presencia de nuestro queridísimo No es mi integrante Integrante también de la banda Nuevo integrante de la banda sonora Sensación al señor Giovanni Segovia Señor policía Giovanni Segovia por favor al escenario Por favor a temanlo tenemos un saludo A la policía nacional Comparte un ratito al escenario A mi gente de Babagoyo Un buen saludo A mi gente de que está A mi gente del barrio Jesús de Gran Poder A mi gente también del barrio La Libertad ¿Qué más tenemos por aquí? El barrio Cuchiflaza San Vicente Aquí presente Muchas gracias Al señor de camisa Prova a salirse de Dios Zulopedia Al mejor de San Pablo